Se dieron cita en uno de los ejercicios cívicos de genuina democracia participativa que se genera en el barrio. Para la mayoría de estos electores es bien conocido el proceso de nominación de candidatos a delegados de las asambleas municipales del Poder Popular. De ahí que expresaron sus opiniones acerca de la propuesta que por voto directo y público recayó en una joven trabajadora social. Mi propuesta está dirigida a la compañera Yudaisi Hernández Torres, conocida por todos como Yuya. Se fundamenta mi propuesta en lo siguiente. Hemos trabajado de manera conjunta. Conoce la circunstancia, conoce todos los casos vulnerables. Hemos estado viéndola en sus funciones y sus preocupaciones. Pero quiero reconocer la labor que ha hecho en esta circunstancia el compañero Vladimir. Porque verdaderamente tuvimos durante toda esta etapa un compañero ocupado y preocupado por todas las tareas, por todas las quejas, por todas las sugerencias que se le hacían, por todos los planteamientos. Siempre buscó la forma de darle una respuesta y siempre nos ha mantenido informados. 19 asambleas pilotos ya se efectuaron en la cabecera provincial y una en los restantes municipios sinfuegueros. Así inició este proceso concebido hasta el 11 de noviembre y en el que aquí unas 506 circuncriciones elegirán a sus candidatos para el tránsito electoral hacia el poder legislativo en las asambleas municipales. Mayelin del Sol, Notisur.